Rodolfo, bienvenido. ¿Sería esta un llamado histórico de dos embajadores sobre una decisión de México? Yo no recuerdo que dos embajadores socios de México, en primera porque no había sociedad entre Canadá, México y Estados Unidos antes, pero era común. Tú le dices, ¿habla de lo delicado del momento? Totalmente, Lalo. Hay que entender que la relación con México, Estados Unidos y Canadá cambió diametralmente, voy a decir a una obviedad, a partir del 1 de enero de 1994, cuando entró en vigor el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, y esto ha venido evolucionando. Es una hipocresía de López Obrador, una verdaderamente lavada de cerebro. Cada vez que habla de la soberanía y la independencia y México para acá y México para allá, cuando tienes una asociación de la cual dependes económica y estructuralmente en muchos sentidos. Dependes económicamente, dependes en términos de cooperación internacional, dependes en términos de cooperación contra el crimen organizado. Y menciono dos puntos que son claves, Lalo. Crimen organizado y economía. López Obrador, yo no sé qué tan peligroso creas tú que es hacerle manicure a un tigre. Y López Obrador se la ha pasado haciéndole manicure al tigre. Y el tigre ayer soltó un rugidito. La estrategia que soltaron desde el Palacio Nacional, desde el vocero del presidente, y me dicen que desde el campamento de Claudia Sheinbaum, fue soltar a una sarta de estupideces en redes sociales, apelando a la soberanía, a que qué se mete este gringo, a que vea los temas de su país. Todo sería de idioteces, Lalo, perdóname la palabra, que el auditorio me disculpe, pero que no conducen a nada. Aquí lo que tenemos que ver es una cosa. Hay una cooperación estrechísima. Y dime tú, vamos a suponer que somos socios tú y yo en un negocio. Nos va muy bien a los dos. Pero de repente yo empiezo a agarrar la parra, me encanta irme de parranda, hago malas compañías, y unas de esas malas compañías les comienzo a abrir la puerta de mi casa, de mi oficina, y tú que eres mi socio dices, oye, Rodolfo, aguas, porque, ¿no? Esto está medio raro. Pero luego ves además que los meto a administrar parte de la contabilidad, que algunos de estas malas compañías ya manejan cosas delicadas. Yo creo absolutamente racional que tú me digas, Rodolfo, eso que estás haciendo pone en peligro la sociedad, compadre. O te moderas o aquí algo va a pasar. Y eso es lo que hizo Ken Salazar. Insisto, la red de comentarios absurdos en las redes, en la soberanía que nos... No, no. Es un socio, igual que Canadá, que nos están diciendo, México, aguas, porque estás alterando los equilibrios de la relación, y esto nos pone en riesgo. ¿Es derecho o no de Estados Unidos y de Canadá de alejarse o poner mecanismos de contención en esa relación? Por supuesto que lo es. Entonces, un mensaje, es un llamado de atención, es una advertencia, no es una amenaza. Es una advertencia. Pero cuando digo que López Obrador se la ha pasado haciéndole manicuro al tigre, créeme que da risa la metáfora, pero es muchísimo más cercana a la realidad. Con el tema del narcotráfico que está estrechamente ligado, Lalo, tenemos ya una serie de mensajes muy claros y muy preocupantes. De tal manera que lo que no queda muy claro es hasta dónde ahora la reforma del Poder Judicial está siendo utilizada por López Obrador como un instrumento de negociación vis a vis la relación con Estados Unidos. Antier o el lunes, cuando participamos, yo te comentaba, parece ser que López Obrador me da la impresión que está queriendo hacer algo para comenzar a recoger el tiradero que está dejando. Pero ese llamado a los cinco empresarios claves mexicanos para que se expresen, me parece a mí que fue un llamado para abrir la puerta, para poner algunas acotaciones a la reforma del Poder Judicial antes de que viniera el llamado de atención de nuestros socios comerciales más importantes en el planeta. Si es así, Lalo, evidentemente las cosas están muy delicadas. Pero aunque no sea así, en materia de otro tópico que es muy, muy, muy delicado para el gobierno de Estados Unidos. Y ya no te hablo aquí de que Ken Salazar si es amigo, si no es amigo. Es otro país, tiene sus propios intereses. El tema del fentalí, Lalo, puede decidir la elección en Estados Unidos o puede ser uno de los factores que decidan la elección. Y ahorita ya te había comentado que todo el tema del mayo zambada, todo el tema del chapito, todo lo que vimos en Sinaloa tiene que ver, ya olvidémonos del pasado, tiene que ver con el fentanilo. El juicio que hace que llegue el mayo zambada a la Corte Federal de Nueva York es fentanilo. Y eso políticamente es muy redituable. Y si hablamos de que parece ser que hay pruebas sustentadas, de que la campaña de López Obrador recibió dinero del narcotráfico en 2006, en 2012. Pero el esquema que nos emana desde Sinaloa con un gobernador con vínculos, yo creo que a nadie le cabe duda de los que tenía con el cártel de Sinaloa, con un asesinato de por medio ya, el de Cuen, con otros asesinatos que empiezan a ocurrir, que pareciera ser, y esto me recuerda a la canción, creo que es de Bronco, ¿no? El que no quede huella, que no, que no, pero huella hay, huella hay, y ahí están clarísimas. Entonces, es probable que el nombre de López Obrador o gente muy, muy cercana a él, comience a emerger en este juicio, es decir, otro elemento sustancial, depresión de nuestros principales socios comerciales. Y eso me lleva, si me permita, al tercer tópico que hemos comentado aquí, yo creo que con gran acierto, y ahora lo comienza a comentar todo mundo, y es la necesidad, no parece que tomada muy en cuenta, de cuidar a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es la reina en este juego de ajedrez, no es el rey, el rey sigue siendo López Obrador. La reina va a pasar rey a partir de octubre, cuando tome posesión. Pero es paradójico que en este momento, sin ser la pieza más clave del ajedrez, o sea el rey, debemos cuidar a la reina, porque la reina va a tomar un país, Lalo, en condiciones sumamente precarias. Y ahora que López Obrador la ha embarrado también en el escándalo de Sinaloa, ahora que la embarra también con este llamado de atención de Estados Unidos y Canadá, lo que veo yo, Lalo, es que López Obrador, la verdad, ha sido un presidente absolutamente nulo. Todo lo que ha hecho, cosas buenas, no emanan de un crecimiento de la economía, eso lo saben sus colaboradores aquí. La economía en México no ha crecido más de 1%, y ese señor decía que México tenía crecimientos mediocres, de 3, 3,5, 4%. Él no ha crecido más arriba de 1% anual promedio, o es un 9% poquito arriba. O sea, mediocre, peor que mediocre. Y número 2, lo bueno que ha hecho, que es para mí un intento de repartir la riqueza, ha provenido de la destrucción de los fideicomisos, ha provenido del agotamiento de reservas que existían. ¿De dónde viene? Pues eso es muy fácil. Entonces, es un presidente que la verdad es un fracaso como administrador. Y ahora le está dejando el tiradero a Claudia Sheinbaum. Y al ver todo este contexto, Lalo, el llamado de atención, el rugido del tigre, si me permites acotar ya con el ejemplo del manicuro al tigre, hay que tenerlo en cuenta. No solamente López Obrador, sino Claudia Sheinbaum, especialmente. Déjame ir a una pausa. A ver, vamos a una pausa. Escuchamos a Vanessa Cárdenas, quien está, lamentablemente, no podemos tener imagen, pero está conectada. Creo que estás conectada desde Italia. Vanessa, ¿es correcto? Hola, Lalo. No, todavía no. Sigo en Santiago de Chile todavía. Vamos a un par de semanas más. Permítanme, ambos, ir a una pausa. Me gustaría que tú escucharas la posición de Vanessa con respecto a este asunto. Ella conocerá de lo internacional. Y retomamos, después de su participación, que por cuestiones de contexto de la facilidad, tendrá que ser breve, pero me gustaría mucho que escucharas tú también a Vanessa y le dieramos un apunte final luego de que ella interviniera. Vamos primero a una pausa y regresamos. Gracias. Gracias.